Acaba también de terminar esta audiencia y concede la tutela para el señor Merten, donde ordena textualmente de que se anule la resolución dictada el día viernes por el juez cuarto anticorrupción de La Paz, si no me equivoco, y que devuelva los cuadernillos y los expedientes a la ciudad de Santa Cruz, a la comisión de fiscales y a la juez cuarto de Santa Cruz. ¿La remisión queda sin efecto, doctor? Exactamente. Entonces, no sé si habrá llegado y ya va a tener que volver, porque esa es la orden. Inmediatamente ahorita ya están gestionando eso. Por supuesto, ahorita con esa orden, nosotros nos basamos en la orden judicial. Entonces, esa orden judicial que ha sido admitida, ha anulado el señor juez de La Paz, donde somos obedecedores y vamos a esperar que nos lleguen los cuadernillos para seguir dándole el ímpetu y la investigación objetiva que siempre hemos demostrado. Está claramente y demostrado, creo que ha sido tela de muchos análisis de varios colegas, abogados, donde se ha demostrado que el juez natural, toda la investigación, todos los análisis, todo se hizo en la ciudad de Santa Cruz. Las personas detenidas se encuentran en Santa Cruz, aún sus hogares. Entonces, no se ha llenado en ningún momento en la ciudad de La Paz, mucho menos ninguna persona detenida en la ciudad de La Paz. Entonces, lo que correspondía era eso. Pero vuelvo a repetir, respetuoso siempre de la orden judicial. En el aspecto, creo que está demostrado que ustedes han sido y son conscientes y han seguido paso a paso en nuestro trabajo, donde no tenemos una denuncia, donde no hay una persona que nos haya demostrado, mucho menos en el aspecto de decir que estamos haciendo algo irregular. Y lo que tenga que decir siempre es demostrado. Se da claramente cuando vuelve que siga y que estamos objetivamente y vamos a ir con mucho más amplitud trabajando como siempre.